Bienvenidos a Anaconda Hoy vamos a ir a filmar afuera Ayer tuvimos problemas Tratamos de usar Una de estas cámaras Tipo GoPro Aguda de vuelta Y se nos congeló La filmación salió terrible Y solo tuvimos 5 minutos de filmación Después la cámara estaba congelada Hoy vamos a cambiar de idea Vamos a usar una tableta Y vamos a usar Estas bolsas Son para Calentar cuerpo Generalmente vienen de Vienen de todo tamaño Inclusive vienen con formas de plantillas De De zapatos Entonces esta como tiene su propio pegamento Ven Ahí se pega La vamos a pegar a la cámara A la tableta La agitamos Lo pegamos a la tableta Y vamos a mantener el calor posible Al lado de la batería A ver si podemos grabar más de 4 o 5 minutos El frío es muy intenso La temperatura anda en los 16 grados bajo cero 15 bajo cero Pero donde vamos El viento corre Y probablemente la sensación térmica Es de unos 22 o 25 bajo cero Así que vamos a hacer Así que vamos a hacer algo cortito Y les voy a mostrar Cómo luce todo A esta temperatura Bueno Al trabajo Y nos vemos Un ratito Ok Vamos a hacer una prueba aquí Antes de salir Esta es la hora ¿Y qué es cierto? No Son las Las 1.52 A ver Es un vaso Lleno de agua No lleno, lleno Vamos a dejar ahí Vamos a ver Cuanto tarda en congelarse Para que vean El 16 bajo cero Esos están centígrados Y van a ver que La vida hacía normalmente En la ciudad Todos trabajan Todos Van a la escuela La vida es muy normal Porque está hecho para eso Van a ver que no se necesita 4x4 tampoco Porque Si bien todo el mundo Tiene 4x4 Pero Las rutas están totalmente limpias Las echan Sal con arena Van a ver esa cosa Marrón Que está la ruta De sal con arena Y eso hace que Se derrita mucho más fácil El hielo Y que Cuando hay Mucho, mucho hielo La sal y la arena Penetran en la tapa Superior del hielo Y no la dejan Resbalosa La dejan como una Lija Como un papel de lija Entonces no hay Tantos accidentes Accidentes va a haber siempre Porque Realmente La gente La gente No maneja con cuidado Y Y Hay que ir muy despacio Con la nieve Inclusive En 4x4 Lo que sea En el hielo Nada se agarra Nada se agarra En el hielo Van a ver Hay gente caminando Hay gente Disfrutando Del día soleado 16 bajo cero No es malo Cuando llegas A menos de 22 Bajo cero Ahí si duele Dentro de un par de horas Vamos a alcanzar 22 bajo cero Eso va a ser Doloroso Dentro de las casas Está todo bien Está todo calentito Muy bonito Pero aquí afuera Es fresco Cuando se van a un lugar abierto Ahí como el Mississippi Ahí vamos Le quiero mostrar algo Van a ver que Ahí baja mucho Mucho la temperatura Contra el río La ciudad Mantiene muy Muy bien La temperatura Bastante alta Pero en las zonas abiertas Como ríos Y lagos Como ven La escuela Los profesores Están Su estacionamiento Aquí Todo el mundo Trabaja No hay problema Por el frío Está hecho Para el frío Bueno ¿Vamos a manejar Arriba del río? Por supuesto que no El río Es una trampa mortal Esa Es una de las peores Trampas mortales Que existe ¿Por qué? Porque el río Sigue Andando Sigue moviéndose Debajo del hielo Y El hielo es peligroso Miren eso Eso no estaba Eso no estaba Ayer Ahí van a ver Que hay un poquito De agua De la ciudad Que circula Es agua limpia Pasan todo Por filtros No hay nada Contaminante Y aquí Donde traté De filmar ayer A ver A ver si me aguanto El hielo Si me aguanto No hago nada No hago nada Peligroso Para que No se preocupen Ahí abajo Está el hielo ¿No? ¿Ven? Eso es El Mississippi Se puede Todavía unos metros Pero No como vidrio En algunas secciones Hay cuatro pies Hay un metro Veinte centímetros De hielo En otras secciones Hay unos Unas Cinco centímetros Eso no aguanta Una persona Necesitan por lo menos Tres pulgadas O cuatro Yo diría que cuatro Para aguantar Una persona Ese Muy muy peligroso El río Ahí vuelvo El jeep Andando Por supuesto A ver si no me caigo Se perdieron Al verme ayer Como me caí Filmando Se perdieron De esa Estuvo graciosísimo ¿Verdí? Sí Ok Les iba a mostrar En las manos No tengo mucha protección Porque Tengo una de estas Porquería de lana Que No sirve mucho Es para Para no tener Un poquito de frío Realmente los guantes Pesados son más gruesos Los tengo atrás Después los muestro Pero tengo Un coverall Este cubre De los pies Hasta el cuello Y debajo de eso Van a ver Bueno Tengo un chamac De esto Y es la única Remera que tengo Puesta Es una de estas ¿Verdad? Que es Polar Flip La manta polar ¿Verdad? Es lo único Que tengo puesto Para ir afuera Con 16 grados Bajo cero No hay mucho viento No se necesita mucho Si vas a estar En mucho tiempo Esto no sirve Hay que tener Mucho más equipo También las botas Que tengo puesta Son botas Normales No son botas De invierno Entonces Lo que Si habría que estar Allá afuera Por tiempo más largo Hay que usar Las botas De nieve Las botas Correpondientes No son caras Las tengo en casa Tengo varias versiones Pero Como no voy a acampar Y no lo voy a acampar Porque ayer Ayer No arruiné una cámara De suerte Con una cámara De estas GoPro Y O similar No se lo que es Y se me congela Solo graba No es que La máquina falla Dos veces Falla una Cuando está grabando Y hace como Pausas o lapsos Y medio Se congela la cámara Y después sigue andando Y la otra La batería Porque el frío Es muy intenso La batería muere Muy muy rápida Entonces Lo que Hicimos hoy Es ponerle Un calentador Químico De mano O de pie Lo que sea Lo que tiene ahí A la A la tableta Y lo estamos filmando Con la tableta Vamos a ver si aguanta más Uso la tableta Porque puedo Llenarla más De paquetes Para calentar La GoPro Es muy pequeña No se puede Poner tanto Calentador Lo que Aguanta el ser humano No lo aguantan Las herramientas No lo aguanta La electrónica Especialmente La electrónica Es una basura Para el invierno A ver si le puedo mostrar algo Este es Contra el río Mississippi Y este es El El South River A ver que La municipalidad Vino y limpio el área Para que la gente Venga a esparcionarse Cuando hay días lindos Así como hoy La gente viene a comer algo Por ahí Ya están las parrillas Es un parque Muy chiquitito Sin mantenimiento Y aquí es donde Me caí ayer Y Es Es bastante Resbaloso el hielo Hay que caminar De costado Hay que poner los pies De costado Si no te vas Y este es un lugar Donde Yo Filme unos Cuantos videos La unión de los dos ríos Muy bonito Y van a ver Como el río Empuja El hielo Ahí En esa sección Ahí Esa sección Ahí El río Empuja Y manda el hielo Arriba Ahora van a ver Ahí un pedazo De hielo Flotando Y vamos a ver Si me puedo arrimar Esta es una zona Muy peligrosa No hay que tocar Mucho el agua Porque Hay pozos Y El agua El hielo sobre el agua Es muy muy frágil Pasa de ser muy duro A muy frágil Van a ver Por ahí Hay un pato Estúpido Nada Está pescando Y van a ver Pasar Pedazos de hielo En el río Ahí hay uno Evidentemente Está anclado A un tronco A una piedra O algo No sé Que también se ve Esta imagen Ahí salió el pato Ahí está el pato Ahí está el pato Muy loco el pato Hace mucho frío Para nada Esto ya es agua Evidentemente Alguien caminó aquí Ayer Y la nieve Lo tapó La nieve de la noche Y hay huellas De animales menores Hay huellas De animales menores Ahí Puede ser un zorro O algo por el estilo Que van Río arriba Muy fino Muy peligroso El hielo En los lagos Está bien Aquí en el río No Vamos a ver Si no me caigo De vuelta La escalera Es más peligrosa Que la nieve Porque Tiene Borde de cemento Entonces uno se cae Se rompe la cabeza La mano O la rodilla Los más normales Re golpearse la cabeza O la rodilla Eso es lo bueno De los americanos Tienen estadística De todos Como verán Esto es un rápido Que hice filmación Antigualmente Como el agua Circula En algunas partes Esta es una De las trampas Más mortales Que existe Por ejemplo En el agujero ese Supongamos Que el hielo Es fino Tú pisas Pasas Y el agua Te lleva debajo El hielo Y ahí Terminó tu historia Eres 100% Muerto Aparte Bueno Vas a vivir 4 o 5 minutos En el frío Si no mueres De un ataque Al corazón Con el contacto Del agua Otro lugar Del hielo Cuando hace mucho Mucho más frío Que esto Tú cabrías En el monte Y retumbas Y aquí Entrando en el monte Ven como Hay huellas Por todos lados La gente Viene a caminar Y hacen caminar Los perros Ellos caminan Ahí hay huellas De perros Huellas de gente Un truco Truco de nieve Y truco de cazador Esa es su huella Y acuérdense De su propia huella Entonces cuando Entran a un lugar Y salen del lugar Saben cuál es su huella Pueden seguir Su propia huella Para salir del lugar Y no se confunden Con la huella De otra persona Al menos Que usen El mismo zapato Que ustedes ¿No es cierto? Todavía no se me murió La máquina Porque la tengo Con los calentadores Químicos Pero No voy a aguantar Mucho Ahí le doy Una vista más clara Hermoso Está fresco Pero hermoso Ahí van conejos Ahí van conejos Miren el conejo Conejos salvajes ¿Lo ven? Ahí se fue Bueno No lo voy a perseguir Porque no se lo va a ver De todas formas Este otro sitio Que me vine un par de veces El Mississippi Acá tengo que ver bien Donde camino No puedo ir a la mierda Ahí está Los rápidos En el Mississippi Y van a ver ahí abajo Las huellas del cielo Siguen por allá Acá hay huella Y aquí hay huellas de ardillas Un día les voy a mostrar Cómo son de diferente Una y otra A ver si se enfoca la cámara No se enfoca Allá atrás Hay huella de animales Y hay movimiento Estoy seguro que un ciervo Pero no nos va a llegar A la cámara Y ahí hay un pato De invierno Van a ver que es blanco y negro Con el pico rojo Por eso se usa mucho el hacha Cuando vos querés juntar agua No podés exponerte A los hielos finos Y el agua corriendo Entonces lo que haces Es hacer un agujero en el hielo Con el hacha Es el único instrumento Que te va a hacer un agujero en el hielo Y ahí podés sacar El agua Van a ver dos huellas diferentes Qué bonita No puedo ir abajo Que no voy a subir más No voy a poder subir Si voy a ir abajo Ahí está mi sucio Jeep Eso lo que estoy mostrando ahí Es Un camino Público Lo mantiene siempre abierto Voy a mostrar el otro lado Va por Unos 30 kilómetros Lo mantiene abierto para la gente Para que la gente pueda caminar Le sacan la nieve Va por unos 30 kilómetros Atraviesa unas 4 o 5 ciudades pequeñas Y Y siempre está limpio Bueno La mayoría de las veces Está limpio A veces tienen que esperar Un poquito para limpiarlo Después una tormenta de nieve Hay que aguantar Unas 4 o 5 horas Y los limpian Inclusive hay gente Andando en bicicleta Por ahí Suicidas Pero está muy muy bonito Esto es lo que ven Es la universidad Y ese es El estadio de Soccer y fútbol Fútbol y fútbol Fútbol americano Y fútbol nuestro Soccer le llaman a ellos Van a ver que está cubierto Con una Bolsa de aire Mantiene muy calentito Adentro Está bien calentito Bien bonito 3 y 5 Ven Está un poquito congelado Ahí si vemos la luz Ahí está Invierno en Mimesota